Esa que tal Las pastillas de amnesia, por favor, doctor Estoy loco de temarte Lo he venido a molestar, doctor Aunque sé que no tengo cura Y que solo me queda encomendarme Al señor de las alturas Y no piense, por favor, doctor Estoy loco de remate Tengo roto el corazón, lo sé Y eso no puede arreglarse Unas pastillas de amnesia, por favor, doctor Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde vende? Quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue De noche y de día La siento en el alma Y me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal A él se lo juro Porque me doy cuenta Que el querer olvidarla Recuerda un mal ¡Fuerza que está! ¡Uy! Esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Discúlpeme, por favor Traigo en el alma pena y llanto Y no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí ¡Vamos, caporal! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya!